Asesinan de un balazo a tianguiste en la colonia Insurgentes. El pasado jueves a las 14 horas se recibió el reporte de una persona sin vida sobre la calle María Chávez de la colonia Insurgentes, propiamente en el tianguis que se instala cada jueves denominado Tianguis Francisco I. Madero. Al lugar llegaron elementos de policía municipal, ministerial y agentes del Ministerio Público. Sobre la calle se tuvo a la vista un hombre quien en vida respondió al nombre de Arturo Rodríguez Hernández de aproximadamente 42 años, quien se dedicaba a la venta de calcetines en dicho tianguis. De acuerdo al informado por el director de averiguaciones previas, Ricardo Jaime Rodríguez, el cuerpo se encontraba tirado sobre la calle frente al número 129A. A simple vista se le apreció una herida en parietal izquierdo producida por arma de fuego. En el lugar se localizó una ojiva deformada, al parecer calibre .45. Según testigos, su nombre se le acercó al oxiso y le disparó huyendo del lugar, por lo que ya se realizan las investigaciones. Dos hombres fueron privados de la vida en la comunidad de Mandinga perteneciente al municipio de Cortazar. De acuerdo a los primeros datos, se realizó una llamada a cabina de policía ministerial de la existencia de dos personas sin vida en un camino de terracería en la comunidad de Mandinga, en Cortazar. Al lugar llegaron elementos de policía municipal, ministerial y agentes del ministerio público, quienes corroboraron el hecho. A simple vista se localizó un hombre desnudo con lesiones en el pecho producidas por arma blanca. A escasos metros se localizó otro masculino, el cual traía impactos por arma de fuego. Este traía pantalón de mezclilla azul y una sudadera. Ambos se están sin identificar, por lo que será en las próximas horas cuando se dé a conocer la causa de la muerte, así como sus identidades. Solo se informó que al parecer estos eran hermanos y se dedicaban al robo de ganado. Un hombre y una mujer pierden la vida en un accidente automovilístico en la carretera libre Celaya a Paseo. Aproximadamente a las 5 de la mañana de este viernes se realizó el reporte de emergencias de un accidente automovilístico en la carretera ya mencionada a la altura de la comunidad de San José Agua Azul de una camioneta Ford Pickup doble cabina color rojo y un tractocamión con plataforma de la marca internacional color verde. De acuerdo a los hechos, la camioneta viajaba en el carril izquierdo y el trailer viajaba sobre el carril derecho. Sin embargo, al intentar incorporarse al carril izquierdo, le pegó la camioneta con la parte trasera de la plataforma. En este, perdieron la vida un masculino que respondió al nombre de Heriberto Ledesma Mendoza, de 20 años, con domicilio en la calle Vicente Guerrero, y una mujer quien en vida respondía al nombre de Guadalupe Olvera Sánchez. Se desconoce la edad con domicilio conocido, ambos en la comunidad de Piedras de Lumbre, municipio de Jerecuaro. Asimismo, otro hombre y otra mujer salieron lesionados y fueron trasladados para su atención. Asimismo, se dijo que estos venían de Celaya después del arranque de la Feria de Navidad 2014 e ir al baile del Grupo Calibre 50. Asegura la PGR alrededor de 42.000 litros de hidrocarburos en Guanajuato y San Miguel de Allende. La Procuraduría General de la República, a través de la Subprocuraduría de Control Regional, Procesos y Amparos de su Delegación en el Estado de Guanajuato, logró asegurar 23.000 litros de hidrocarburos, dando cumplimiento a una orden de cateo emitida por el juez séptimo federal especializado en cateos, arraigos e intervención de comunicación. El agente del Ministerio Público de la Federación de la Agencia Única Investigadora de San Miguel de Allende, así como personal de servicios periciales, elementos de la Policía Federal Ministerial y elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, acudieron al inmueble ubicado en la carretera San Miguel de Allende-Querétaro, a la altura del kilómetro 16, donde aseguraron 23 bidones de plástico con capacidad de 1.000 litros, al parecer de hidrocarburos, mismo que fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, en otro cumplimiento a una orden de cateo autorizada por el Juzgado Segundo Federal, especializado en cateos, arraigos e intervención de comunicaciones. Este cateo se llevó a cabo en el inmueble ubicado en la carretera federal número 110, tramo San Luis de la Paz, Guanajuato, Dolores Hidalgo. En el lugar aseguraron un vehículo tipo semirremolque Titán, un tracto camión marca Kingwood, un semirremolque Tital, tipo tanque con capacidad de 31.000 litros, un vehículo Dolly adherido a un semirremolque Tital con capacidad de 31.000 litros, un camión tipo Pipa conteniendo 4.498 litros de un líquido, al parecer hidrocarburos, así como otros dos vehículos con el mismo tipo de combustible, otro tipo tanque con 7.654 litros y un Dolly con 7.289 litros. En consecuencia, el material asegurado y los vehículos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, quien continuará con las indagatorias correspondientes por el delito de posición ilícita de hidrocarburo contra quien resulte responsable. Blanca Mireles, Vía Noticias. Blanca Mireles, Vía Noticias.